Ricardo Villanueva, rector de la UDEF, externó la trascendencia del Museo de Ciencias Ambientales, MCA, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara al ingresar como miembro activo a la categoría Museo en proceso de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, AMM, El doctor Eduardo Santana Castellón, coordinador general del MCA, reiteró que es la primera institución mexicana aceptada en ese nivel. Santana Castellón agradeció a la MMCCYT por la aceptación de sus proyectos y enfoques presentados, así como por la confianza depositada en sus planes aún en desarrollo. El director del Centro de Ciencia Explora en León, Guanajuato y presidente de la MMCCYT, Gerardo Ibarra, destacó la importancia de la incorporación del MCA a esta asociación, pues esta unión fortalece el desarrollo, la transferencia del conocimiento y el vínculo social con la ciencia y la tecnología. En la reunión, participaron varios funcionarios federales como Ricardo García Escalante y Geraldine Herrera Vega, quienes funguen como integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Asimismo, los diputados invitaron a los asistentes a participar en un foro de trabajo con el AMMCCYT en semanas próximas para lograr obtener un mayor apoyo federal para los museos y centros de investigación científica del país. El Museo de Ciencias Ambientales está en construcción actualmente en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, pero la inconclusión de la obra no delimita sus capacidades, pues impulsa actividades de indagación y promoción de la cultura científica como la Muestra de Cine Socioambiental y el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Con información de la neta noticias, Facebook arroba Ricardo Villanueva y Twitter fotografía, el informador y UDGTV. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.